Que alguien me escuche Si existe un Dios que venga y que me ayude Bajo mi cama sé que habita algo más Tal vez estoy loco pero no se siente tan mal Que alguien me quiera De esos amores que duelen hasta que mueras Estoy dispuesto a no volver a respirar Estar contigo es un pecado capital Es tan difícil no quererte Es tan difícil no pensar Hasta los monstruos en mi mente Me dicen que te van a extrañar Que alguien me espante No solo un susto dame algo más alarmante No todo es malo dentro de la oscuridad Tal vez estoy loco pero ya se siente normal Es tan difícil no quererte Es tan difícil no pensar Hasta los monstruos en mi mente Me dicen que te van a extrañar Llevame contigo Ven y quítame este frío No le tengas tanto miedo a volar Llévame contigo Llévame contigo Ven y quítame este frío No le tengas tanto miedo a volar Llévame contigo Ven y quítame este frío No le tengas tanto miedo a volar Es tan difícil no quererte Es tan difícil no pensar Hasta los monstruos en mi mente Hasta los monstruos en mi mente Me dicen que te van a extrañar Llévame contigo Ven y quítame este frío No le tengas tanto miedo a volar Llévame contigo Ven y quítame este frío No le tengas tanto miedo a volar Llévame contigo Ven y quítame este frío No le tengas tanto miedo a volar Llévame contigo